Como nos habíais pedido te vamos a recopilar mensajes que recibimos parte casi todos los días Fijaos si publicamos algo de Mercadona ojalá os paga Mercadona Si publicamos algo de Lidl pues exactamente igual Fijaos nos suelen decir ojalá esto os paga Lidl Y también si publicamos algo de cualquier otro super Que casualidad que es exactamente lo mismo Os paga el otro super Conclusión Pues tenemos que ser millonarios con todo lo que nos paga cada supermercado Porque si publicamos de todos Así que fijaos cogemos la primera prenda de la pecha de primar Por ejemplo que es una XS Nos llaman gordofóbico porque mostramos una XS Si en el caso contrario cogemos y es una XL Nos dicen que por favor que quiero que muestres de mi talla Que yo no soy una XL Conclusión Hay alguien que puede entender que lo que mostramos la primera prenda que vemos Que no podemos mostrar talla por talla de un mismo producto Pues fijaos esto nos pasa a diario Más cosas por ejemplo que nos suele pasar Mostramos un producto de origen animal Y nos dicen No se como podéis comer carne, pescado Debería de dar vergüenza Estos los radicales Mostramos un producto vegano Y nos indican lo siguiente No se como podéis comer eso La verdura para los conejos Que manía con querer imitar la carne de estos veganos Esto es a diario Mostramos una tienda Y nos dicen Donde esta esa tienda Que me da pereza de buscarla No existe ni Google Maps Ni nada de nada No hay nada dulce o similares Nada más que publicar guarradas O ya nada más que comida Yo nada más que como comida real Ojalá os entre diabetes Si publicamos frutas o verduras O algo saludable No me interesa Para eso nos seguimos Para ver cosas saludables Las veo en mi casa No miro en internet Y así A día de hoy Los peores como siempre son La gente Que falta respeto Y que lógicamente Insulta Eso siempre O Otros característicos Con frases de otras épocas Como ya los hombres Dedicándose a esto también O como podéis publicar Algo del orgullo Increíble Siempre defendemos La libertad de gustos Para que cada uno Elija Lo que quiera Por eso mostramos siempre De todo Para todos Por eso Como bien sabéis En función de su gusto Y necesidad De gustos hay como colores Y como decíamos Por eso mostramos De todo Para todos Para que podáis elegir Y si no Pues otra cosa No confundamos siempre La libertad de expresión Con la falta de respeto Eso es muy importante Porque no El insulto fácil Hay millones de páginas Que seguir Y siempre defenderemos No al bullying Y no al ciberacoso En redes sociales Si no te gusta el contenido Hay millones de sitios Que te van a gustar Seguro No tiremos de un hate fácil Porque tú no sabes Cómo puede estar Esa persona Que está detrás De la pantalla Y cómo le puede afectar Así que Antes que lanzarlo Dale y desliza Aboga también Por la salud mental De las personas Así que nada Un saludo Abogado Abogado Gracias.